Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Continuamos este ciclo de lecturas de cuatro documentos que explican un poco la relación que han tenido la Iglesia frente al comunismo. Por supuesto, haciendo hincapié en lo que la Iglesia pensara. Hoy, en este video, vamos a leer un fragmento de la encíclica del Papa Pío IX llamada Cuánta Cura, es decir, Con Cuánto Cuidado, en la cual se hacen nuevamente algunas observaciones sobre el comunismo y el socialismo. Primero, es importante que entendamos que estamos hablando de una carta encíclica escrita y publicada en 1864, y que para poderla evaluar con mucha seriedad, tendríamos que hacer una crítica histórica, es decir, ubicarnos en el contexto histórico en el cual esta encíclica ha sido escrita, ya que, por supuesto, el tiempo ha hecho que muchas cosas cambien y no todo lo que pueda aparecer como concepto en estas encíclicas hoy tiene vigencia, hoy se cumple. Y me refiero al propio comportamiento del comunismo. Muchas cosas habrán cambiado. Así que, para hacer una evaluación verdaderamente seria, tendríamos que ubicarnos en el contexto histórico en el cual estos documentos aparecieron. En 1864 estamos hablando de todavía los primeros años de surgimiento formal del comunismo. Vamos a la lectura, pero antes de la lectura, quiero invitarlos a revisar la descripción de este video, porque hallarán ustedes allí información que probablemente sea de su interés. Además, y muy importante para este canal, mecanismos para que ustedes puedan acompañar económicamente esta iniciativa. Y, por supuesto, está publicada las líneas que yo voy a leer de esta carta encíclica, para que ustedes puedan acompañarme en la lectura. Además, de un link que los va a llevar al documento completo, para que puedan leerlo completo y así conocerlo. ¡Vamos al video! Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Seguimos en la lectura de documentos fundacionales que explican el pensamiento de la iglesia católica con respecto al comunismo. Como advertíamos, es importante para comprender profundamente el espíritu del documento, tenemos que irnos a la época en la cual apareció. En este caso, la encíclica Cuánta Cura aparece en 1864. Habría que ver cuál es el contexto histórico. Por supuesto, la iglesia, a través de estos documentos, también nos deja principios, fundamentos que sirven para nosotros nutrirnos hoy. Porque los principios, en muchos casos, son atemporales. Son válidos en cualquier momento y en cualquier época. Sobre todo hoy, que hay una presencia muy importante de estas ideologías en América Latina. Pero sin más demora, vamos a la lectura de un fragmento vinculado directamente con el comunismo y el socialismo, expresado por el Papa Pío IX, en la carta encíclica Cuánta Cura. Escribe el Papa Pío IX. No contentos con desterrar a la religión de la pública sociedad, quieren excluirla aún de la familia, enseñando y profesando el funetísimo error del comunismo y del socialismo. Afirman que la sociedad doméstica o la familia reciben toda su razón de ser del derecho puramente civil y que, en consecuencia de la ley civil, parten y dependen todos los derechos de los padres sobre los hijos, aún el derecho de instruirlos y educarlos. Para esos hombres falacísimos, el objeto principal de esas máximas impías y maquinaciones es eliminar la saludable doctrina y la instrucción y educación de la juventud, a fin de manchar y depravar con los errores más perniciosos y toda manera de vicios, el alma tierna y dúctil de los jóvenes. En efecto, todos los que han emprendido la obra de conculcar el orden religioso y el orden público y abolir todas las leyes divinas y humanas, han dirigido siempre la conspiración de todos sus nefandos consejos, de su actividad y sus esfuerzos, para engañar y pervertir, sobre todo, a la inexperta juventud, como nosotros lo hemos insinuado más arriba, porque en la corrupción de ésta ponen toda su esperanza. Y por eso, el clero regular y secular, a pesar de los más ilustres testimonios dados por la historia de sus inmensos servicios en el orden religioso, civil y literario, es por su parte objeto de las más atroces y persecuciones, y dicen que siendo el clero enemigo del saber de la civilización y del progreso, es preciso quitarle la instrucción y la educación de la juventud. Sobre este documento, este fragmento, quiero concentrarme sobre todo en la última parte, porque tiene hoy mucha vigencia. Se ha pretendido volver a la afirmación según la cual el creyente, por su condición de creyente, no tiene acceso al conocimiento, al conocimiento científico, porque según algunas mentes, el conocimiento científico y el conocimiento de la fe no son vinculantes, no se pueden relacionar, son antípodas. Y esto es absolutamente falso. Y creo que allí es donde radica el mayor error del comunismo. Esto que voy a decir es a criterio estrictamente personal, no es atribuible a la iglesia, es mi opinión. ¿Qué sucede con el comunismo? Es que es algo satánico. Yo no creo que sea algo satánico, ni que el comunista sea un enviado de Satanás. Yo lo que creo es que su visión del hombre está incompleta, porque por su inclinación hacia el materialismo, el comunismo deja por fuera ciertos elementos constitutivos del hombre que son lo que a su vez le dan valor. El valor del hombre no está en los aspectos materiales, porque a fin de cuentas la materia se transforma. Pero hay valores que son eternos y que están dentro del hombre y en esos valores se encuentra precisamente su gran valor. Es por ello que el comunismo tiene serias dificultades para comprender la profundidad de la dignidad humana. No es que la desconozca, la conoce en parte, pero la profundidad de la dignidad de la persona humana la desconoce no porque sean malos, sino porque su visión está trunca por su espíritu ateo, que no les permite ver la total dimensión de lo humano. Y si no puede ver la total dimensión de lo humano, entonces eso que les falta por ver del hombre no lo verá en ninguna empresa que genere el hombre, ni en el hombre como ser individual, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en absolutamente nada. Y allí es donde se concentra su peligrosidad y su violencia. Pero queda a criterio de cada quien, pues hacer la interpretación que corresponda. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.